perfecto muchachos ustedes dirán limbo limbo seguimos con limbo ustedes dirán pero dijiste que venías el día siguiente y pues no pasó así ojalá hubiera pasado así muchachos pero no ya me acordé del problemita que teníamos aquí no vamos a decir pronto por aquí haya algo para traer que no va a ser el caso verdad perfecto había que asegurarse muchachos había que asegurarnos para no perder tiempo sabemos que no hay nada para atrás entonces sabemos que lo que tenemos que encontrar está aquí adelante la cuestión es dos puntos y aparte dos cuartos cómo hacer para bajar esa caja ya sin tener abierto el tal será que esto es un botón tenía que intentarlo muchachos si soy yo soy el intentator y a ver qué sucede por aquí arriba ya que estamos y la solución no encontramos vamos a revisar ustedes dirán no puedes correrlo para otro lado evidentemente no joder ¿por qué no se podía ahorita? joder estamos mandando daño hijo mío y a ver de qué se trata esto perfecto y lo cogemos y para otro lado rápidamente y empuja 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 bien sencillo muchachos sin problema tan sencillo como se podía y ahora supongo yo que ha de ver algo distinto por acá ahí está ya entendí ya entendí de qué va esto ustedes dirán teyes cómo sabes de qué va esto perfecto así era muchachos tenía que morir no me jodas que me maté vaya por dios si me maté para algo están las escaleras muchachos siempre que hayan escaleras usen las escaleras evidentemente a ver si ahora me van a hacer la misma dona a mano ahora si me van a hacer la misma dona a mano a ver subimos esto y lo ponemos por acá y a correr bien y lo conseguí porque soy el teyes porque soy el teyes porque soy el teyes y siempre lo seré listo muchachos fácil sencillo sin mayor problema la verdad y ahora subimos aquí y alamos la palanca nos aristamos para subir allí perfectísimo por aquí tan tranquilos tan sobrios y casi me boto ustedes dirán casi te bota teyes y te matas tontamente lo tenía controladísimo muchachos me aterra me aterra que piensen eso no va a hacer esto vaya dilema vaya vaya la caja esa de los cojones ok 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 la escalera estaba para subir cuando nos diéramos cuenta de que tocaba llevar la caja con nosotros ay que juego ay que juego ay que juego ay que juego ay la cagué aquí vamos teyes sube vamos por aquí perfecto y que si no haces no sirve se me entienden muchachos tienen que hacer para que sirva y listo breves 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 vamos hasta aquí y saltamos hola me parece si no es o será lo que será será que si lo pongo acá se traba no tengo que mandarlo allá entero no alcanzo a subir pero ni de chiva muchachos ni de chiva alcanzo a subir vaya que se nos empieza a complicar el asunto ¿no? pensemos 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 hay algo por acá que sirva que podamos subir y demás ¿será? tendría que ser muy tryhardero uno para tener esto ya contemplado pero va a ser que si muchachos va a ser que si una caja para subir eso y la otra caja para poder subir a la siguiente plataforma por favor creo que siempre hay que dar un paso atrás muchachos para poder dar dos hacia adelante bueno no siempre pero a veces si espérate 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 guapo tengo que subir esto aquí se escuchan como golpeteos de una ventana es porque está lloviendo así que no se asusten aunque el juego también tiene como su sonido de lluvia así que tampoco tenemos problema perfecto y aquí perfecto a ver allá ya te di a te di por acá y para allá para acá para allá para acá para allá para acá ven aquí ven aquí ven aquí te di monstruo monstruo que eres perfecto vamos por acá y a ver aquí que se hace aló mamá ¿dónde estoy? que algo me está pasando vaya esperemos no morir están cambiando la perspectiva del asunto ¿no? esto tiene que parar ¿what? vaya ahora tengo que esperar que eso se gire bueno que se levante y ya está porque aquí inevitablemente me caigo entonces toca pararme aquí y eso una prueba contra el reloj contra el reloj contra el reloj muchachos perfecto me alcance a coger bien 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 supongo que tendría que saltar aquí ya me loco pero ah bien 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 yo estoy para que si no por una mierda o que oh donde yo le oprima se queda quieto vaya por dios así si ya con un poquito más de sentido el asunto no bien justo como lo quería a ver si de pronto puedo subir aquí efectivamente yo si decía que eso tenía que valer para algo más y ahora si subimos acá vamos acá subimos acá mierda tengo que coger buen impulso no no basta con caer y saltar una vez y ya llores perfecto perfecto muchachos lo tenemos lo tenemos tenido mejor morir porque ya ya no le pudimos dar solución a eso bien ahora la cuestión es como no morir aquí perfecto 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 que nos golpeamos un poco para pasar el tiempo y nos resbalamos bien bien muchachos el tell es imparable que a ver que hay que hacer ahora supongo que esa bola vendrá hacia mí porque la bola viene hacia mí voy a atraparla en mi red marinera uy que me aplasta la mierda una mariposa eh tú ah no la pude coger la pude a matar mentiras que las mariposas también polinizan muchachos así que tampoco se matan como tampoco se matan a las abejas por dios no 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 estaba tan cerca estaba tan cerca amor mío amor mío ese era mi amor por dios ya sé de que va el juego va de encontrar el amor ay que me come eso bien 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 frenamos un poco 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 uh y a ver si aquí esto nos cambia un poquito la perspectiva y cuando volvamos ya mi mujer no va a estar no es lo típico que que pasa las películas ustedes dirán pero no es una película what y esto que es ahora no vamos vamos chico ok Quítenme esta mierda de la cabeza Por Dios Gracias Iba a saltar ahí pero me arrepentí No sé si deba saltar O deba ir hacia ese lado Y subirme a esa A esa tuerca Que es muy probable ¿Sabes? Lo quería traer conmigo Pero no se pudo Bien no sé si tuvimos una alucinación Con una mujer Ok Bien Perfecto Ya entiendo Yo si sabía que no podía ser tan fácil Lo de esta palanquita De los cojones Oh Telles Telles Monstruo Telles Máquina Telles No se temen No se temen Más Cácero Tampé No se temen Tampé 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 Me cierran el canal Y no me hagan un pedazo de ir un video A Youtube, pero en la vida En la vida, muchachos Corre, corre, corre Si me llego a caer ahí A lo bien que Acabo hasta con la cámara peor Debe ser como el final o alguna cosa ¿Por qué? Evidentemente se está complicando Más de lo que debería Es que no hay forma de eso de mala pena Es tontería, muchachos Espero que les haya gustado y nos vemos Bueno, nos veamos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!